A los concejales creo que no falta nadie. Sí, lo que nosotros estamos buscando es un apoyo de ustedes también. O sea, a nivel local, en la parte del intendente, en la parte del área que trabajamos nosotros, ya han agotado todas las instancias, que hemos presentado notas, por escrito, más de un año. No tenemos autonomía ni siquiera a nivel local para trabajar, porque somos la cara visible de todos. Y cuando tenemos que salir y estamos con un trabajo planteándolos, muchas veces de provincia paran todos, o sea, no tenemos la respuesta. Y sobre este reclamo que estamos haciendo ya hace más de un año. O sea, la verdad es que desde más de un año. En realidad es fuerte, nos pusimos fuertes hace más de un año porque ya vemos que no nos prestan atención. Estamos haciendo un trabajo, creo que la mayoría de los oficiales saben del trabajo que nosotros hacemos. Hacemos visitas domiciliarias todas las semanas, seguimientos a nivel de escolaridad, salud, animal, calidad de familia, hacemos talleres. Promovemos todo lo que sea salud y educación. Y en realidad una de las ramas del programa, una de las bases es promover la autonomía de la familia. La carga que tenemos emocional y en todos los sentidos es muy fuerte. La remuneración es muy poca. No estamos pidiendo nada extraño ni nada raro. Me parece que nos lo merecemos. Son seis años ya de trabajo. Así que necesitamos, por favor, que nos escuchen. Y también que nos den la autonomía a nivel local, por favor. Trabajamos con la necesidad de las familias día a día y no podemos decidir si subimos o no subimos a una familia cuando la vamos a ver y no tienen qué comer. Y la necesidad está ahí, la planteamos y la vemos nosotros. Presentamos todos los infesos que nos piden y parece que nos tomaron el pelo porque piden que les falte una coma y nos lo vuelven a mandar y la gente tiene hambre hoy, mañana, ayer tuvo, tiene hambre. Entonces necesitamos, por favor, que nos escuchen. Y tenemos la suerte de que contamos con el apoyo de nuestros superiores inmediatos. Y por favor pedimos también al usted. Y más allá de lo que el programa, por ahí muchas veces lo miran por el hecho de que se le entrega un módulo, que se le entrega alimento. Pero yo creo que hoy por hoy, más de seis años que estamos trabajando con esto, las mismas familias, ya no es la desesperación por ahí de que, ay, ¿cuándo llega el módulo? Si no, ¿qué vamos a hacer? Porque hacemos muchos talleres, o sea, trabajamos mucho en la parte de salud, de educación. Entonces ese es el interés que ellos tienen. Es un trabajo no solo por el hecho que, o sea, todavía me gustaría que no lo tomen nada, andan entregando tal caja, tal módulo. Y no es así, no es así porque el programa en sí es muy buen programa, se trabaja con muchas instituciones y en sí a las familias les sirven. Creo que está demostrado al tener ya seis años que está funcionando. Me parece que eso ya es suficiente como para decir que el programa es bueno y que funcione. ¿Y qué, han tenido alguna noticia de estas informaciones que largó el gobernador el año pasado, de que iban a incorporar 4.000 personas a planta, que iban a tomar exámenes? Nada. A nosotros nada. Lo único que nos dijo en alguna oportunidad, en un encuentro que tuvimos en la Bruta, es una promesa ahí, incluso una promesa de estudios terciarios para los promotores, que tampoco pasó nada y si no, somos compañeros que estamos hace seis años trabajando. ¿Ahora nos vienen a pedir que cumplamos un requisito? ¿Ahora nos piden tales cosas cuando ya llevamos seis años? No tenemos en claro cuál es el perfil del promotor que ellos nos están pidiendo. Porque hace seis años servimos sin secundario y ahora nos ponen ya trabas de la edad, del secundario. Aparte vienen auditorías de Viedma que hacen ellos mismos y ellos se sienten con el derecho y la capacidad de bajar la gente, decir, este nos atendió en estado de debilidad, cuando nosotros sabemos que es mentira, nosotros después tenemos que volver a esa casa y que la gente nos pregunta por qué les ataron la caja y nosotros no sabemos qué contestar. ¿Se sienten con ese derecho de ellos poner, ellos sacar, no nos consultan? De la coordinación de acá mandan mails con todo respeto preguntando por qué. Después dicen, sí, yo te mandé un mail y vos no me lo contestaste. Estamos jugando al gato y el ratón hace bastante. Incluso hasta dudan de los papeles de ANSES que nosotros le pedimos a la gente desocupada que le pidan ANSES por favor a ver si no tienen ingresos y dudan hasta de eso. O sea, a nosotros los embolsón nos tienen, no sé, en la mira. En cuanto a los requisitos del programa muchas veces piden algún tipo de documentación, rat, saliendo nosotros, presentándose. Y no es que también con un tiempo, en 24 horas tenemos que salir, todos tenemos más de 30 familias a cargo y salimos. O sea, la familia está dispuesta, o sea, ellas no tienen problemas con los requisitos que se les pide. Pero y así después queda todo en la nada, como ellas dicen, o sea, por lo que encontramos con la familia y qué pasó con esto y no sabemos qué respuesta darla. Es jugar con la necesidad de la gente un poco también. ¿Cuántos son ustedes los promotores? 19. 19, los jefes. Ahí están incluidos los, el operador, la base de datos y la coordinadora. Somos 17, 17. El equipo es 19 personas trabajando. El pedido es que venga el ministro de familia y ya tiene notas anteriores. Sí, ya están todos los requisitos agotados. Para nosotros sería muy fácil no haber hecho de esto. Hemos jerarquizado el trabajo. Nos hemos capacitado. De acá a nivel local siempre hay un gran respaldo en ese lugar de apoyarnos en las capacitaciones. Y no se estaba logrando eso, no se estaba logrando el trabajo de campo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una carga horaria de 6 horas diarias que las repartimos entre trabajo en el barrio, trabajo de planificación, trabajo de capacitación, con una remuneración que ustedes la están viendo de 750 pesos. Cuando vamos a comprar en dos días se nos acaba el sueldo. Eso es el que no tiene deuda ya que con trajo de alta. Nos dan los tickets del banco, el cajero nos da un ticket que ni siquiera nos sirve para ir a sacar un crédito. No somos nadie. Ni para ir a... para nada. No existimos. Te dicen y yo no sé si este número de cuenta es tuyo. Te dicen en los comercios, capaz que lo encontraste en el banco y te sentís peor porque cargas con todo. La necesidad de la gente, ir a las casas, ver realmente la pobreza que hay. Ellos no se hacen cargo. Y encima que después vos vas con tu tiquecito que te lo ganás honestamente. Y no le saca nada, no existís en ningún lado. Yo creo que, bueno, desde acá podemos mandar una comunicación pidiendo la presencia. Nos concopia también al gobernador de la provincia y digamos que esta situación creo que usted nos muestra de lo grave que está la situación. Y le vamos a ponernos considerando estas cosas que nos están pasando, la escasez de algunas fuentes laborales que haría que la familia esté un poquito mejor y que no necesitara tanto los programas.